¡Solamos en 3, 2, 1, tiempo! Tenemos en la esquina superior derecha, de color verde. No es la persona que me ha canjeado el replay, pero está jugando, así que la tengo que presentar. Representando a Infernales, el escótaro. Y ahora sí, la persona que me ha canjeado este replay. De color, azul celeste, clarito, con Cavani que parecía Neuro otra vez. Representando a, también a Infernales, pero pone Cagani. No sé, me dijo que era su antiguo clan o algo. Él es Veritate. Por segunda vez en estos casteos, este es el Vendetta Community. Joder, no sé ni pronunciarlo. Replay número 15, le vimos en la edición número 13 al señor Veritate. Y aquí vuelve a repetir en estos casteos a Gate Scout para él. Vamos a ver su oponente, que está haciendo Staten lo mismo. Gate Scout para Cotaro. Tomando su segundo gas. El segundo gas de Veritate está un poco más tarde. Veremos a ver. Ese gas por parte de Cotaro no creo que esté extremadamente pronto. Más bien está... Nada, está optimizando los minerales Veritate. Vamos a ver por qué ambas sondas están llegando a la base del rival. Segundo gate ya está listo para Veritate. Segundo gate para Cotaro también. Dame un solo segundo, que tengo el audio demasiado alto y me estoy quedando sordo. Lo siento por eso. Vale, volvemos a la partida rápidamente. Sevenetix Core para Cotaro. De momento todo estándar, todo mirror. Ojo porque Cotaro le estaba bloqueando el Sevenetix Core a Veritate. Parece una tontería, pero son sólidos 2-3 segundos que le ha retrasado Cotaro a Veritate el Cybernetix Core. Con lo cual, las dos primeras unidades y la tecnología posiblemente también de Veritate ya están 2-3 segundos más tarde de lo que deberían. Veritate que ataca el Pylon suele ser bastante molesto. También lo mismo hace Cotaro por su parte. Ya sale el segundo gate para ambos jugadores. Sale el Cybernetix Core de Cotaro, mientras que el de Veritate ha salido un par de segunditos más tarde. Nada demasiado grave. Vamos a ver por qué ambos abren Stalker-Stalker y Stalker-Stalker. Ambas aperturas exactamente iguales. Tercer Pylon por parte de Cotaro. El tercer Pylon que también lo tiene Veritate un poquito antes en su lado del mapa. Esto nos indica que por lo pronto no va a haber ningún proxy. Ya sabéis que ojo porque ha perdido Veritate su sonda que estaba atacando el Pylon. La dejó a... Se despreocupó de ella. La dejó demasiado tiempo atacando a ese Pylon y la perdió. Por su parte, parece que también se va a cobrar venganza a Veritate. Ha destruido la sonda de Cotaro de momento. Bastante mirror. Salvo porque aquí empiezan las diferencias. Se viene el primer nexo por parte de... O sea, el nexo, la expansión por parte de Cotaro. Con la battery... La... La shield battery. Los escudos para defenderla. Ojo porque estaba cancelando. No sabemos si cree que es Stargate. Estaba poniendo una battery. Lo que sí que sabemos es que sí que es Stargate por parte de Veritate. Vamos a ver por qué tecnología primero para Veritate. Que ya tiene también su nexo en posición. En cambio para el jugador Cotaro ha optado por expandirse después de las dos primeras unidades. Stalker, Stalker, Sentry, Sentry. Y su tecnología que todavía no está en producción. Así que vamos a tener ligeramente más economía por parte del jugador Cotaro. Mientras que Veritate optó por priorizar la tecnología y expandirse un poquito más tarde. Cuatro Stalkers que van en camino de la base de Veritate hacia la de Cotaro. Empieza la agresión. Ojo porque deniega el scout con ese primer rebrad. Normalmente quieres abrir con Sentry primero. Va a perder Stalker. Lo perdió. Podría haber sido un trade muy favorable. Ojo porque le va a denegar el scout a otra vez. Vale, ahora me gusta menos. Salvo porque llega el oráculo por la parte de atrás de los minerales del jugador de color verde. Vamos a ver cuánto daño puede hacer. Porque las unidades están fuera de la base principal. No hay shield battery. No hay batería de escudos. Ya son dos son las que os cuenta. Van cuatro, cinco, seis. Esto es game ending damage. Van ocho, van nueve, van diez. Si no he contado mal, van once. Van dos. Casi doce. Doce, doce, doce. Ahí está, doce. El oráculo que se salva con la vida en rojo. Vamos a ver cuánta vida tiene este oráculo. Tiene dieciséis de vida apenas. No creo que ha pulsado F2. No sé si pensó que los Stalkers ya estaban fuera de posición. Y podía hacer más daño. Pero bueno, ese oráculo ha sido completamente pagado. Aquí viene Veritate a meter un poquito más de presión. Mientras cuela el segundo oráculo por detrás. Pero esta vez Kotaro está bien preparado para repeler ambos ataques. Tanto la distracción como el ataque principal que era por parte de este oráculo. Que recibe daño hasta perder la vida en amarillo. Tercer gas que también lo cancela Veritate. Está cambiando mucho de opinión con respecto a algunos edificios. Hemos visto un cancel de Shield Battery. Hemos visto ese cancel de tercer gas. No sé si con este tercer gas tenía planeado continuar con un no-link con Blink. Porque igual el Blink lo están sacando ambos jugadores. La diferencia es que el jugador Kotaro está también sacando el más uno de ataque. Lo está cronobusteando. Y ya lo tiene casi en su posesión. Mientras que el de Veritate está recién empezando. La mayor diferencia yo creo es en las terceras. La tercera de Veritate está a sólidos 10 segundos yo diría más rápido que la de Kotaro. Así que esa ventaja que tenía Kotaro con la natural un poquito antes. Ya que Veritate priorizó la tecnología. No solo no le pagó porque perdió 12 workers en su línea de minerales. Sino que ahora han cambiado las tornas y Veritate tiene su tercera un poquito antes que la de Kotaro. Veremos esa Stasis Ward que hubiera estado muy bien si hubiera intentado Kotaro expandirse a esta base. Se ha expandido al final el triángulo. Ambos lo han hecho. Vamos a ver porque llega el Scout también por parte de Kotaro que va a divisar esa tercera base. Va a ver que no va a tener ninguna ventaja económica en cuanto a la localización de su tercera base más pronto que la de su rival. Porque ventaja económica no va a tener ningún caso con esos 12 workers que perdió al principio. Son 43 a 48. Solo saca 5 el jugador Veritate. Pero igualmente ahora mismo se está viniendo con el ataque. Cuidado porque hay más número de Stalkers por parte de Veritate. Ambos tienen el blink. Ambos pueden microar. Le sale favorable el 3 a Veritate con ese Stalker que ha destruido justo ahora. No tenía la música activada. Sorry, creí que lo había hecho al principio. Ya decía yo que se sentía solitario un poco el juego. Vamos a ver porque va a romper las rocas para tener un ángulo más de ataque. Mientras que con este Stalker está controlando la posible rotación defensiva del jugador Kotaro. Lo va a perder. Eso le indica que está movilizándose posiblemente para el ataque. Aunque se devuelve a su tercera base. Ahora mismo con el daño económico que recibió antes no creo que el jugador Kotaro debiera estar por el mapa. Así que hace bien en devolverse. Y ojo porque se viene la agresión por parte del jugador Veritate que está destruyendo la robótica. Se viene sobrecarga de la battery por su parte. A esa sobrecarga que no ha conseguido salvar la battery. A el jugador Veritate que ya está retirando ese blink muy ofensivo por parte Kotaro. Que lo puede pagar bastante caro. De momento un Stalker por un Stalker. Si no lo he visto mal. Van a perder dos. No sé yo si tiene los suficientes números el jugador Kotaro para defender. Ambos se retiran por ahora. Kotaro yo creo que tenía menor número de Stalkers. No he alcanzado a hacer control click para observarlo. Cuarta base en camino para Veritate. La cuarta base no la tenemos ni siquiera a la vista por parte del jugador Kotaro. Con lo cual lentamente. Bueno lentamente y abruptamente al principio con esos 12 trabajadores. Pero ahora muy poquito a poco. Sin ninguna prisa. Se va consolidando la ventaja de Veritate. Al principio hizo prácticamente game ending damage. Y ahora sin ninguna prisa. Poco a poco Stalker a Stalker. Movimiento a movimiento. Va aún más labrándose su camino hacia la victoria. Vamos a ver porque no creo que quiera subir esta rampa. Que está perfectamente defendida. Veritate lo sabe muy bien. Y se va por la rampa de la izquierda. Y ojo porque se viene el engage. El micro está siendo muy positivo por parte de Veritate. Que está sacando Stalker completamente gratis. Yo diría que ha matado tres. Si no he contado mal a cambio de ninguno. Con lo cual el micro por parte de Veritate impecable. Ha conseguido en una posición desventajosa para él. Porque aparte de que el jugador Kotaro había activado la Super Patri. En mi opinión se equivoca con esa activación. Tenía una posición defensiva mucho más ventajosa para él. El Immortal pierde los escudos. Esos forfeeds tirados de muy buena manera por parte de Kotaro. Que vuelve con el blink ofensivo. Para mí Kotaro que se está equivocando con estos blinks ofensivos. Le están costando a menudo a las peleas. Porque luego no tiene posibilidad para mi crear hacia atrás. Ojo aquí al split de Veritate. Pierde uno de los Stalkers. Pero igualmente si nos fijamos en las unidades. Sigue ganando en cuanto a economía. Pero tiene muchísimo más ejército. Prácticamente el doble. A el jugador de color azul. Ojo porque si viene otro engage. Es todo el rato Stalker contra Stalker. El micro que me está pareciendo mucho más positivo normalmente para Veritate. Ahora empata al uno. Ojo porque con el blink ofensivo. A Kotaro que se viene muy arriba. No creo que le den los números para hacer semejantes movimientos. Y aquí ya se ve como está perdiendo completamente la pelea. Ahora sí. Este sí que era el momento de un blink ofensivo. Todos los Sentries son destruidos. Prácticamente Kotaro se queda sin su play. 106 a 129. Vamos a ver la producción. El más 2 de ataque ya viene para Kotaro. Mientras que Veritate está. Aumentando su producción. Cuarta base que ya está totalmente colocada. Por parte de Kotaro. Está organizando su defensa estática. En esa cuarta base que no va a ser atacada. Porque Veritate está destruyendo la tercera base. Evita que salgan las unidades de esa robótica. Kotaro de mientras está transicionando a un Dark Shrine. Pero ojo porque se viene. El más 3 de ataque ya ha empezado para el jugador Veritate. Igual el número de Silots. De hecho tiene muchos más el jugador Veritate. Ambos con carga. Ambos con blink desde hace rato. Pero el supply es muy superior para Veritate. Ya son 167 a 135. 80 de ejército a 50 de ejército. Esto muy poco a poco. Contrades muy favorables para él. Con peleas mucho mejor planteadas que las que está planteando Kotaro. Que está tirando muchos blinks ofensivos injustificados. Poco a poco lo está ganando Veritate. Que tiene que tirar el recall para defender ese warpeo de Silots en su base principal. El Stalker no es la mejor unidad cuando no puedes quitear contra estos Silots. Pero igualmente va a lograr la defensa. La quinta base que ya está a punto de finalizar para el jugador Veritate. Y ojo porque se viene. Ya tiene su propio Rambai preparado para multiatacar en el momento en el que sea oportuno. Kotaro que intenta volver a la partida con estos Rambais. Con estos warpeos de Silots. Pero como no tiene absolutamente ninguna presión más por el mapa. Hace que el jugador Veritate pueda defenderlo sin mayor complicación. Mientras se vienen los propios Rambais del jugador Veritate. También Kotaro defendiendo con puro Stalker. Si no quitea va a perder más Stalkers de los que debería. Porque quiteando es muy fácil que el Stalker defienda. Pero cuerpo a cuerpo ya no pelea tan bien contra esos Silots. Normalmente cuando tienes que defender tu base. No puedes quitear de la mejor forma con esos Blink Stalkers. Así que es complicado. Quinta base en el oro ha sido cancelada para Kotaro. Que mientras está atacando con ese pequeño Rambai de Silots. Que no va a lograr gran cosa. Ya lleva 4 Stalkers. Teniendo en cuenta el número de Silots que envió. Sí que está bastante bien. De hecho ha conseguido el Snipe de ese Disruptor. Kotaro que no sé por dónde le vienen los golpes ahora mismo. 184 de Supply para Veritate. Más 44 para él que sigue tradeando con esos Stalkers. Mientras por la otra parte del mapa. Tiene que ser activada la Super Battery. Porque se vienen sin cesar los Rambais. Aquí de nuevo está Kotaro perdiendo todo su army. El micro de Blink Stalker contra Blink Stalker. Lo está ganando completamente Veritate. Pero ojo porque justo le viene. Ahí está. Ha estado muy atento. Justo le venía la nova de ese Disruptor. No pierde ningún Stalker. Pero aquí ya yo creo que debe echarse hacia atrás. De momento estaba peleando muy bien Veritate. Pero esta pelea no creo que le convenga para nada. Y ahora está peleando por debajo de una Rambaz. Viene en retirarse. Quinta base que vuelve a ser localizada para el jugador Kotaro en el oro. Se viene un gigantesco Rambai. ¿Esto cuántos son? Estos son unos 20 Silots. Se encuentran con el Rambai que estaba planteando el propio jugador Kotaro. Pero Kotaro tiene bastantes menos Silots. Con lo cual ya no tiene Super Battery. Esto va a romper por aquí el jugador Veritate. Que fuerza otra vez el cáncer. Ojo cuidado porque ha perdido algún que otro Stalker. Pero ha salvado a la mayoría. Podría haber sido mucho más brutal. Esa nova del Disruptor. Aquí está ganando completamente... Estaba ganando completamente Veritate hasta que vinieron los Dark Templars. ¿Son de Veritate? No, son de Kotaro. Exactamente. No lo había visto. Como los colores son muy similares. Por un momento me he confundido. Pero bueno. Va a lograr la defensa con esos Dark Templars. No sin antes perder su cuarta base. Ha forzado dos Cáncels de la quinta. Y ahora este golpe sí que va a ser el último clavo en el ataúd. Por parte de Veritate hacia Kotaro. Porque le destruye la cuarta base. Su income va a bajar mucho. Veritate se tiene que dar cuenta exactamente. Que está peleando contra Dark Templars. No tiene detección. Así que debe retirarse. Ahora justo llega. Pero ha perdido ya muchísimos Stalkers. De hecho... ¡Ujo! Porque si viene el Blink ofensivo. Ya no tiene Blink para esa nova Purificadora. Pero por suerte estaba con bastante rango para verlo a tiempo. Para echarse hacia atrás. De nuevo. Los Run Bites que siempre son posicionados por parte del jugador Veritate. Para tener siempre una doble amenaza. Si me defiendes a un lado. Como yo tengo ventaja en Supply. Te voy a atacar por el otro. Y voy a sacar siempre algo positivo. Y ojo porque si vienen las nuevas Purificadoras. Veritate muy listo. Muy rápido. Con el Blink. Para que no recibe ningún daño de esas nuevas. Tiene mucho más ejército en esta posición Veritate. El jugador Kotaro a pesar de tener la ventaja del defensor. No tiene batteries. No tiene cañones. No está guarpeando defensivamente. Porque tiene mucho de lo que preocuparse en su base natural. Y completamente hundido. Completamente ahogado por esos Run Bites constantes. Gana el jugador Veritate. Gana de nuevo el Bien. Porque es el jugador que me está canjeando el Ripley. Así que aquí muy fans de los que se gastan los punticos en canjearme Replays. Victoria para Veritate. Que ha tenido un dominio desde el principio. Ya no solo por el Game Ending Damage completo. Que ocasionó con ese primer oráculo. Con unas 12 kills. Si no me equivoqué al contar. Sino que luego. No se puso nervioso. No intentó hacer una especie de All In. Para terminar la partida directamente. Que también podría haber sido una transición muy válida. Y de hecho. Quizá hubiera podido funcionar. Pero no. Él prefiere. Dice. Hemos hecho un daño económico bastante grande. Vamos a tomarlo con calma. Vamos a macrear la ventaja. Y te voy a ganar. Pero te voy a ganar. Mediante el macro. En una partida más larga. Voy a ganar todas las peleas. Me criando de forma superior. Ha sido en esta partida superior en todos los ámbitos. Siempre tenía una doble amenaza. Siempre tenía un Rambai preparado. Cada vez que ha habido un Engage. Incluso en números similares. Incluso con Kotaro teniendo ventaja del defensor. A Veritate en la mayoría de ellos lo ha micreado mejor. Y salvo porque al principio a Kotaro estaba cronobusteando las mejoras. Incluso en eso le dio vuelta a Veritate. Con su más 3 de ataque mucho antes que el más 2 del propio Kotaro. Así que victoria para Veritate. Victoria para el Protoss de color azul. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!